Hola, muy buenas a todos. Aquí Sean Trax, Sean para los amigos. Y por primera vez, después de cuatro años en este canal, porque sí, por cierto, hace cuestión de una semana, el canal cumplió cuatro años. Pues vamos a hacer un preguntas y respuestas, que no lo he hecho nunca. Sí, es verdad que hice en su día 50 cosas sobre mí, pero claro, esas eran cosas que a mí me apetecía contar. Pero en este caso, voy a dejar que vosotros preguntéis. Concretamente, esta vez lo que he hecho es la típica stories en mi Instagram, diciendo, pregúntame lo que quieras y a lo mejor te saco en un vídeo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final han habido, pues, como 38.000 preguntas. Así que nada, voy a ir dándole random y lo que me parezca interesante lo respondo aquí. Lo primero que me salen son un montón de colegas míos que, pues, haciendo preguntas troll, tipo, ¿te depilas el hombro? ¿Quieres rollo? ¿Y troleadas por el estilo? Pero bueno, mira, aquí me preguntan, ¿qué es lo segundo que más te mola después de la música? Pues, creo, creo, creo que te diría o los videojuegos o salir de fiesta con amigos. Sí, la cervecita y eso, el buen rollo por ahí por la calle, me mola mucho. Ahora me preguntan, ¿Queen o Nin? ¿In sole réponse posible? Básicamente, me voy a elegir entre Queen o Nine Inch Nails y solamente puedo elegir una respuesta sí o sí. Pues, te diría entonces que Nine Inch Nails, porque siempre lo he dicho, es mi banda favorita del estilo. Queen probablemente sea la segunda. No, probablemente no. Yo creo que sí, que Queen es la segunda. Pero, Nin es la primera. ¿Acabarás por pegarte la pira a Andorra? La pira, para el que no lo sepa, es si acabaré yéndome a Andorra, ¿no? Por el tema de los impuestos aquí en España, que son totalmente desorbitados. Pues, la verdad es que más de una vez me lo he planteado. Lo que pasa es que, primero, yo vivo en Sevilla, que es al sur del todo prácticamente de España. Y Andorra está al norte del todo, prácticamente no, al norte del todo literal de España. Entonces, bueno, sería en plan de, a ver, me apetece sacrificar mi vida, porque a mí, yo estoy enamorado de Sevilla. A mí, Sevilla, la ciudad en la que vivo, me encanta. Tengo aquí a mi familia y tengo aquí a mis amigos. Entonces, ese rollo en plan de, me apetece irme a vivir mil y pico kilómetros al norte, en medio de montañas, con frío todo el año, que yo no soy muy amigo del frío, la verdad. Simplemente para ganar un poco más de dinero, bueno, un poco bastante más dinero. ¿Es eso tan importante para mí? Pues, sinceramente no. Prefiero que me crujan aquí a impuestos, que me crujen muy, pero que muy fuerte. Pero vivo donde quiero y tengo a la gente que me importa cerca. Así que no, de momento me quedo en Sevilla. ¿A qué edad empezaste a interesarte por la música? Pues, creo recordar que fue un poquito sobre los 12 años. Que ya daba clases de guitarra en el colegio, ¿vale? Teníamos una asignatura que era música. Y, de hecho, el primer año, yo suspendí guitarra. O sea, era el peor de la clase. Y al año siguiente fue cuando empecé a picarme un poquito y, de repente, pasé de ser el peor a, sinceramente, no es por echarme flores, pero convertirme en el mejor. Así que más o menos a los 12 años. Algo característico de tu canal es el Sean para los amigos. ¿Cómo surge esa mítica frase? Pues como otras muchas cosas en esta vida. Fue completamente improvisado. En el primer videoanálisis que hice en el canal, en el que salía hablándole a la cámara, ¿no? Porque hasta entonces solamente había subido covers, nunca había hablado directamente a la cámara. Pues recuerdo que era un vídeo de Duki y le di a grabar. Y me salió así de natural, de espontáneo. Muy buenas, mi nombre es Sean. Sean Track. Sean para los amigos. Y no sé, cuando estaba editando el vídeo, vi y digo, ostras, pues ha sido totalmente improvisado, pero ha quedado como un saludo, no sé, ha gracioso. Y a partir de entonces empezaba así todos los vídeos. Pura improvisación. ¿Eres heterosexual o cable coaxial? Soy heterosexual. No me he sentido atraído por nada ni nadie que no sean mujeres, la verdad, nunca. ¿Algo para salir de tour andas preparando? ¿Para cuándo? Pues mira, justo antes de que empezase la pandemia sí que empecé a plantear hacer alguna especie de gira o tour por Latinoamérica. O sea, no llegué a buscar fechas ni nada, pero sí que empecé un poquito a montar lo que es una banda, ¿no? Para tocar todos mis covers, pues por ahí en una gira. ¿Qué es lo que pasa? Que justo cuando me estaba empezando a plantearlo, empezó la pandemia. Y hasta día de hoy todavía no está la cosa normalita como para decir, venga, me voy allí a Latinoamérica a pegar conciertos. Todavía no. Entonces vamos a seguir esperando un tiempo prudencial, pero es algo que tengo en mente y que me encantaría hacer, la verdad. ¿La tortilla con o sin cebolla? Siempre con cebolla. La cebolla es gloria bendita. Para todo. ¿Qué pasó con Twitch? Pues mira, buena pregunta también. Sinceramente, es una plataforma que tenía muchas ganas de probar y pues creo que fue más o menos por septiembre del año pasado. Dije, venga, me voy a plantear un rollo en plan de streameo un par de horas de lunes a jueves. ¿Qué es lo que pasa? Que ya simplemente el hecho de tener un horario y que no puedes faltar porque si no ya como que vas perdiendo un poquito tus seguidores. Pues eso ya me raya, sinceramente. Porque yo cuando empecé con YouTube lo que buscaba es un trabajo en el que yo tuviese libertad, no dependiese de nadie y pudiese, pues digamos, subir vídeo cuando realmente me apetece hacerlo. Y en Twitch es un poquito que eso lo pierdes, ¿no? Porque es casi como tener un jefe en el sentido de que si no streameas X horas al día, pues te hacen pequeñas penalizaciones y películas así. Total, que aún así lo hice. Pero sinceramente, aunque la plataforma está guay y los directos eran muy divertidos, acabé muy estresado porque a la vez estaba compaginándolo con el canal de YouTube. Y ahora como subir mucho contenido todo el rato, luego editaba trocitos de clips de Twitch y lo subía al canal secundario. Entonces fue una bonita experiencia, pero a la vez me estresé una barbaridad. Y sinceramente, yo ahora lo que quiero es vivir tranquilo y haciendo las cosas porque me apetece, no por obligación. Ya puedo hablar con conocimiento de causa, lo he probado, estuve un mes y medio streameando, pero creo que de momento no es una blada forma para mí. Eso no quiere decir que a lo mejor en un futuro vuelva, no lo sé. Pero de momento, no. ¿Fue difícil estudiar música y vivir de ello? Sí, fue extremadamente difícil. De hecho, hasta que no empecé a vivir de YouTube, ¿no? Porque ya me iba bien el canal. Todos esos años anteriores, sinceramente, sí, es verdad, vivía de la música desde hacía ya, pues, como 15 años. De distintas cosas, ¿no? Ya os he dicho, tuve un estudio de grabación, trabajé en una tienda de instrumentos musicales, daba clases particulares, era técnico de sonido, de directos, ¿no? De conciertos y eso. Varias cosillas. Pero claro, ya te digo, es un trabajo muy bonito, pero a la vez muy, muy, muy sacrificado. Y encima, pues, joder, lo que te acaban pagando tampoco es gran cosa. Y ya te digo, hasta que un día, pues, probé con YouTube y aquello despegó a lo bestia y, joder, ahora mismo estoy extremadamente feliz con mi posición económica y laboral. O sea, no puedo estar más contento. Y todo gracias a vosotros. Gracias, amigos. Si tuvieras que elegir la mejor década en cuanto a calidad musical se refiere, ¿cuál sería? Pues, mira, esto, precisamente, hace poco lo estábamos hablando unos amigos y yo. Sinceramente, creo que estaría entre los ochentas y los noventas, pero me cuesta muchísimo quedarme con una de las dos. Me cuesta un montonazo. Si estamos hablando no de gustos personales, ojo, no de gustos personales, sino de calidad musical, que también es un concepto un poquito abstracto. Creo que diría ochentas, noventas, setentas, los sesenta y los dos mil diez y ya, pues, la actualidad, ¿no? Siempre, pues, estoy hablando de eso, desde los sesenta hasta la actualidad. Tampoco nos vamos a coger más décadas para atrás porque entonces no acabamos nunca. Pero yo creo que ese sería el rollo. ¿Con qué animal te representas? Pues, mira, hay dos animales que yo creo que sí me han representado o me han gustado especialmente siempre mucho. Uno son las lagartijas, simplemente, ¿no? Los lagartitos chiquiticos. Y otros son los flamencos. Me gustan mucho los flamencos también. ¿Te has roto algún hueso? Sí. Únicamente una vez fueron el cúbito y el radio del brazo derecho. Y tendría yo, pues, yo qué sé, creo que unos once o diez años aproximadamente. Y claro, como me rompí, ya te digo, los dos huesos me tuvieron que poner dos agujas. Supongo, no sé muy bien en qué consiste el rollo, pero bueno. Pero lo más gracioso del rollo es que me rompí el brazo por intentar socorrer a otro amigo porque nos estábamos bañando en una piscina y mi amigo se chocó contra el bordillo en la nariz y empezó a sangrar. Entonces yo fui corriendo a avisar a nuestros padres que estaban, pues, al lado en un bar, ¿no? En un chiringuito que estaba pegado a la piscina. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando fui a llegar al bar estaba cerrada una valla. Una valla que era de poca altura, pero claro, yo era muy chiquitito, ¿no? Tenía diez años. Pues, al intentar saltar la valla para avisar a mis padres, para socorrer a mi amigo, perdí el equilibrio, me caí sobre el de este y ya te digo, y los dos huesos del brazo rotos. Tuve escayolado el brazo durante, pues, bastantes meses. Y lo curioso es que, claro, yo soy diestro y aprendí a escribir perfectamente con la mano izquierda. Lo que pasa es que ya cuando me quitaron la escayola empecé a escribir de nuevo con la derecha. Pero habría estado interesante quedarme un poquito, ¿no? Con el rollo de ser ambidiestro porque ya te digo que en cuestión de unos pocos meses aprendí a escribir a la perfección. Muy curioso el rollo. ¿Cuál ha sido el vídeo que más se te ha dificultado? Saludos desde México. Quizá alguno de Spinetta por aquello de la complejidad en los acordes y encima por ser una canción con la cual yo no estaba familiarizado, ¿no? Porque a lo mejor te podría decir también que Tool. Pero cuando hicimos la deconstrucción de Tool, yo esa canción ya jugaba con ventaja porque la conocía desde hace un montón de tiempo y la tenía totalmente interiorizada. Pero en el caso de Spinetta, que era una canción muy compleja armónicamente, creo que hemos hecho un par de análisis ya de Spinetta, pues eso fue sacar los acordes sobre la marcha y eso fue complicadillo, la verdad que sí. Es que es verdad que a nivel rítmico no tiene gran cosa, pero a nivel armónico era difícil y yo. Así que yo creo que quizá es así. Te dan la oportunidad de elegir a cualquier persona del mundo. ¿A quién invitarías a cenar? A Eva Green. Me gusta mucho. ¿A qué famoso le harías una instrumental? A ver, cuando dices esto de instrumental, me imagino que estás hablando de hacer un beat, ¿no? Algo así más electrónico, más rollo a lo mejor rap o algo así, ¿no? Pues mira, no me importaría hacerle un tema a vos, que es un tío que me cae de puta madre, hace letras chulas, tiene arte, alguna vez hemos hablado por privado y tal, creo que hay buen rollo. Y no me importaría hacerle un tema un día, ¿sí? ¿Quién edita tus vídeos? Pues exceptuando quizá unos seis o siete vídeos, los edito yo. Yo hago absolutamente todo lo que pasa por este canal. Menos eso, menos en épocas así a lo mejor que tengo más trabajo, sobre todo en noviembre y diciembre, que es cuando me pongo a subir vídeos más frecuentemente. Pues ahí a lo mejor sí tengo un colega, mi amigo Emi, que alguna vez ha salido en Twitch, que me edita los vídeos para echarme un cable. La pregunta esta de qué edad tengo o cómo me llamo, una de cada cinco preguntas es eso. Y ya sabéis que eso no lo voy a decir nunca. ¿Podés hacer rulito con la lengua? Sí, tampoco es tan difícil, ¿no? ¿Cuánto demoras en editar un vídeo? Pues depende un poco también de lo que haya durado la grabación del vídeo como tal, ¿no? Pero imagínate, si yo grabo un vídeo de una deconstrucción y tengo de material una hora, una hora entera dura el vídeo en bruto, ¿no? Y al final pues eso lo edito para que acabe durando 20 minutos. Pues ponte que tarde en editarlo completo un par de horas aproximadamente. Quizá a lo mejor un pelín más, pero por ahí anda la cosa. Opinión sobre el autotune. Pues a ver, el autotune. A ver, el autotune creo que como cualquier otro programa de edición de voz, ¿no? Está bien para usarlo, para corregir pues alguna sílaba o alguna frase o alguna palabrita que se te ha quedado mal en una toma que te gusta mucho como está expresada. Entonces lo pasas por el autotune, ya está en su sitio y ya está. Pero sin que llegue a quedar como un efecto como el que mete rever o delay, ¿no? Que es una cosa que te modifica por completo la voz. Sino como corrección de pitch puntual lo veo guay. ¿Qué es lo que pasa? Que como todo el mundo sabréis, desde hace tiempo se utiliza también como un efecto más, o sea, como una herramienta más. Lo cual, pues no está mal, me parece guay. No recuerdo ahora mismo muy bien de qué año es la primera canción que utilizó el autotune como efecto, no de voz, no como corrector, sino como efecto como tal. No me acuerdo, pero es un tema ya antiguo. ¿Qué es lo que pasa? Que ya hemos llegado a un punto en el que ya directamente se usa el autotune de una forma totalmente desfasada. O sea, te ponen incluso varias cadenas de autotune, una tras otra, una tras otra. Y ya el tipo no tiene ni que hacer nada. O sea, es simplemente llega ahí. Y ya el autotune se encarga de hacer el resto. Entonces, claro, realmente los tipos, ciertamente, muchísimos artistas que están en la cúspida ahora mismo de mainstream, no tienen la más pajolera idea de cantar. Esto suena un poquito rancio, ¿no? Un poquito boomer por mi parte, lo reconozco. A mí me da pena, sinceramente. Me da un poco de pena porque yo valoro mucho los cantantes que se esfuerzan, ¿no? Y la gente que canta bien y que sabe de música, lo valoro muchísimo porque obviamente me dedico a ello. Y me da pena que de repente un tipo que no sabe cantar, pues esté por encima del resto. Sinceramente me da pena. Pero bueno, tampoco quiero ser un art excesivamente derrotista. Si eso es lo que hay, pues eso es lo que hay. Y probablemente dentro de 10 años ya, pues será lo que está saliendo ahora, ¿no? La inteligencia esta, las voces estas de inteligencia artificial, que directamente es una máquina la que te canta, ya da igual todo. Es triste, sí. Es lo que hay, también. Así que pues nada, pues apechugando que es gerundio. Si no fueras músico, ¿a qué te dedicarías? Buena pregunta, tío, la verdad. Yo creo que habría tirado por YouTube también, en cualquier otra cosa, vete todo a saber. Pero sí, el trabajo de YouTuber me mola. Pero claro, YouTube no empezó como tal hasta 2008, una cosa así, a pagar pasta y eso, ¿no? Creo. Es que como he tenido desde los 12 años tan claro que quiero dedicarme a la música, no me imagino mi vida sin ella. A lo mejor hubiese estudiado algo de ciencia, quizá. Física, quizá física o química, algo de eso, quizá. ¿Tienes alguna fobia? Sí. A las cucarachas y a las polillas, sobre todo a las cucarachas. Si veo una dentro de mi casa, probablemente salte por la ventana. Ideología política. Ojo, cuidado, que se pone aquí la cosa salseante. No, a ver, sinceramente os digo una cosa. Yo llevo sin votar, sin ejercer el derecho al voto muchísimos años, un montón. No, no creo en la política en general, prácticamente. No, 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 no. No, simplemente asumo que vivo en un país que está gobernado por políticos, a veces de izquierda, a veces de derecha, pero todos corruptos. O sea, estoy ya muy escarmentado, tío. Los políticos solamente saben vender humo y montarse chiringuitos y yo estoy muy decepcionado. No creo, sinceramente, no creo ya en la política. Tiene que haber políticos, claro que sí, porque si no esto sería una anarquía y nos matamos. Es que ni me interesa, ni me interesa, de verdad, no me decanto por nada. Simplemente apechugo con lo que decida el pueblo y yo hago mi vida para adelante y ya está. ¿Te reconocen mucho por la calle? A ver, mucho, mucho, mucho tampoco, pero sí, casi todos los días alguien me para. Si salgo de fiesta siempre alguna vez me paran. Coño, de hecho me pasó una cosa súper extraña. Hace cuestión de tres días. Estaba con un amigo tomando unas cervezas en un bar aquí por el centro de Sevilla y había muchos guiris. Guiris, pues ya sabéis, ¿no? Gente extranjera, pero eran todos europeos. Bueno, pues se vinieron para mí los guiris, tíos. Y ahí habían franceses, alemanes, italianos y yo qué sé, y gente de más al norte. Ninguno era español, pero tampoco ninguno era hispanohablante. O sea, chapurraban un poquito español, pero se vienen para mí y dicen, oye, perdona, tú tienes un canal de YouTube, ¿no? Y digo, hostia, estos son guiris, qué raro. Digo, sí, eran dos chicas. Toda que se dan la vuelta y dicen, sí, sí, es él. Y se vienen como siete personas, tío, todos a saludar, muy respetuosos, ¿eh? A saludarme, dándome la mano, vamos a hacernos fotos. O sea, que yo ahí haciéndome fotos con todos los guiris y todo el mundo felicitándome por mi trabajo, pero yo diciendo en plan de, hostia, que también me ven en países de hablas, pues, yo qué sé, alemán, inglés. Yo supongo que será, debe ser, supongo que por los covers, ¿no? Porque, claro, esa gente, si no controla mucho de español, no creo que vean mis vídeos, sobre todo porque encima mis vídeos son con un lenguaje así más, un poquito, un poquitín más técnico, ¿no? Me sorprendió muchísimo, es la primera, no, es la segunda vez que me paran extranjeros de habla no hispana. Fue un dato curioso, la verdad. Pero eso, hasta el día de hoy nunca he tenido una mala experiencia con gente que me pare por la calle. Todo el mundo es muy respetuoso y muy simpático, y yo, pues, los trato de igual manera. ¿Piensas tener una familia? Hombre, familia tengo. Lo que pasa es que supongo que te refieres a crear yo una familia, ¿no? O sea, de con mi pareja tener hijos y esas cosas. No, sinceramente, nunca hasta el día de hoy he tenido el deseo de tener hijos. No me llama la atención ese punto, la verdad, nunca, hasta el día de hoy jamás. Con ninguna de las parejas que he tenido me ha pedido el cuerpo eso, la verdad. Y afortunadamente a ellas tampoco. Así que no están mis planes. Nunca digas de este agua no beberé, pero no están mis planes. ¿Existe el talento o solo es trabajo duro? Yo creo que ambas cosas existen, por supuesto que sí. Bueno, el trabajo duro es indudable que existe. Y el talento pienso que también. O sea, tú puedes ser muy bueno trabajando duro. Muy, muy, muy bueno. Pero ser un fuera de serie, fuera de serie, que ha habido muy pocos en la historia, ya no solo es trabajo duro, sino también tener ese, pues eso, ¿no? El talento, ¿no? Esa cosa inexplicable innata. Creo que sí, que eso es ya también un poquito de rollo talento. Una facilidad especial para hacer algo. ¿El serranito, de lomo o de pollo? Yo normalmente me lo suelo pedir siempre de pollo, porque muchas veces no me fío de la carne de cerdo que me van a poner en los sitios, porque un filete de pollo es un filete de pollo, ¿no? Pechuga de pollo a la plancha, eso está bueno en todas partes. Pero a veces no me gustan algunos filetes de lomo que me han puesto, que tienen demasiada grasa y he tenido malas experiencias con serranitos de lomo, a menos que me lo haga yo. Así que sí, normalmente siempre que me pido uno, me lo pido de pollo. Que por cierto, para el que no sepa lo que es un serranito, es un plato típico de aquí de Sevilla, y es básicamente una especie como de bocadillo, ¿no? Que tiene un filete de pollo o de lomo, un pimiento asado, loncha de jamón, rodajitas de tomate, y ya pues si quieres le echas alguna salsa. Luego hay algunas modificaciones que también le ponen tortilla francesa, cosas así, pero bueno, el clásico es el que os acabo de decir. Y ya pues le puedes echar a lo mejor un poquito de mayonesa, o de salsa mojo picón, que también está muy rico. A mí me gusta mucho. Venga, y busco una más y ya está. ¿Piensas retirarte algún día de YouTube? Hombre, a ver, claro que sí, algún día tendré que jubilarme, ¿no? Y probablemente, pues como me ha ido bien en estos cuatro años, pues probablemente no tenga que esperar a los 65 o 60 y pico para jubilarme, que es lo que tienes que esperar para jubilarte cuando tienes un trabajo normal, ¿no? En mi caso, siendo autónomo, pues bueno, sí que es verdad que aunque me vaya bien, me retienen un montón de pasta. Entonces, pues si me quedase realmente con lo que gano, o sea, con lo neto, igual en tres o cuatro años me retiraba. Pero claro, como al final gano la mitad, pues voy a tener que echar mínimo siete u ocho años más de YouTube, me vais a tener seguramente. Seguramente, a menos que me salga otro trabajo mejor que este, que lo dudo. Pero bueno, sí, creo que al menos cinco, seis, siete años seguiré en YouTube. Y hasta aquí, amigos míos, el vídeo de hoy. Un vídeo diferente para conocernos también un poquito mejor y para celebrar, pues eso, los cuatro años que llevo aquí en YouTube con vosotros. Han sido cuatro años espectaculares y espero que los sigan siendo. Un abrazo a todos y nos vemos dentro de unos días con un próximo vídeo. Bye. ¡Suscríbete al canal!